Bueno, nos encontramos aquí en el paraje El Pedregoso, donde finalmente hace minutos nada más, Inés, recibiste el comunicado por parte de la policía local de que en cinco días tenés que dejar tu tierra. Sí, sí, sí. Comentanos, ¿cómo te cae esto después de tanta lucha que vienen realizando, después de haber nacido y te habés criado y tantos recuerdos, como recién hablábamos fuera del micrófono, de llevar las vacas al puesto y volver? ¿Cómo te cae esta medida? Sabes que yo hace cuenta que me arrancan el corazón porque fíjate que donde vos te criaste, nacida y criada en el lugar y laburando como yo laburo, como un hombre acá, que de repente vengan y te saquen como si nada. Yo hago laburo de mujer, de hombre, de lo que sea, acancho con los bueyes, corto madera, hago todos los laburos. Lo que vos me digas, mirá, el techo de mi cocina lo hice yo, lo teché yo, estaba por levantar los ladrillos. ¿Qué te dice la jueza cuando te comunicas con ella y insiste en que ese supuesto título, digo supuesto porque por allí ustedes sostienen que no tienen validez, a cargo de un doctor de la zona atlántica, los estaría dejando sin la tierra que ocuparon desde toda la vida? Claro, sí, de toda la vida. ¿Qué les dice la jueza? Y la jueza, viste, ella tapa todo esto porque nosotros para ella no valemos. Los antiguos pobladores no valen, la gente humilde no vale. Así que nosotros no somos nada. Para la justicia no valemos nada. Porque para la justicia vale porque los que tienen plata, esos sí valen. Nosotros que no tenemos nada, no valemos nada. Vamos todos a una bolsa y fuiste. De aquí a cinco días, cuando supuestamente llegue alguien de justicia o de injusticia en este caso, llegue alguien de la policía, gendarmería, para hacer valer esa orden de desalojo, ¿qué vas a hacer? Para mí no vale. ¿No vas a dejar el lugar? No, no vale esto. Que te digan la justicia, la justicia para mí no vale. Yo voy a estar aquí. No voy a salir por todas las cosas que yo tengo. Porque no voy a dejar mis pollos, mis gallinas. Que todos los días vienen a buscar la comida, las gallinas, viste, entran acá, me piden la comida. Que voy a la quinta a regar. Estoy envasando frutillas, frambuesas. Yo estoy laburando todos los días. No tan solo en una cosa, sino en otra. Están entregando comida. Inés, vemos que no estás sola, que te acompañan, que hay muchas carpas afuera, que hay gente que está dándote fuerza y aliento. Contanos con quién estás contando hoy en día. Mirá, aquí están los mapuches de todas las generaciones. Me están ayudando, amigos, no amigos, conocidos, gente extraña que conoce el caso y viene. Todos los días estoy conociendo gente extraña. No es un tema menor. Digo que el pueblo mapuche te reconozca, reconozca a la familia Lerenas como dueños de la tierra. Sí, 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 sí. Y aparte, viste, yo en esto nunca iba a pensar que la gente se iba a interesar tanto en defender su tierra, porque fíjate que el campo, la arena, es la tierra de todos. Correcto, Inés. Muchas gracias. Sí.